¿Qué tal amigos? Es un gusto saludarlos nuevamente. Yo soy Carlos Rubio desde México junto con José María directamente desde España. Somos coaches digitales en un nuevo entrenamiento gratuito donde te vamos a presentar una gran cantidad de herramientas y técnicas para que aprendas a obtener contactos calificados para tu negocio desde Internet. Y te vamos a presentar dos alternativas, sus pros, sus contras al respecto de mucho de lo que seguramente has escuchado en otros sitios web, en algunos otros canales. ¿Qué es mejor el tráfico orgánico o el tráfico pagado? Bueno, pues todo eso y más te lo vamos a revelar el día de hoy. Mi estimado José María, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes desde España. Buenos días, buenas tardes según donde te encuentres. Y sí, un tema muy interesante. Es tan interesante que sin tráfico es imposible hacer clientes. Bueno, es imposible hacer ventas, más aún hacer clientes y ya no te hablo de crecer tu negocio. El tráfico es lo primero, es por donde empieza todo. ¿Vale? Y ya sabemos caídos tráfico, orgánico y pago. Y bueno, vamos a ver en detalle cuál es mejor, cuál es peor, qué tiene en común, qué herramientas hay para aprovecharlo. Y bueno, un contenido hoy, digamos que por aquí, si estás aquí es por donde hay que empezar. Aquí esto es lo primero que hay que aprender realmente. Ciertamente, porque si no tenemos bien ubicado dónde se encuentra nuestro público, entonces difícilmente vamos a poder realizar campañas exitosas con cualquiera de los dos, ya sea tráfico orgánico, tráfico pagado. Pero si no sabemos dónde está la persona que nosotros pretendemos venderle nuestros productos o servicios, difícilmente vamos a lograr ventas. Correcto. Bueno, pues vamos a ir saludando. Ya nos están saludando por aquí, Carlos. Qué bueno. Por aquí está, vamos a ponerlo en la pantalla. Por aquí nos saluda Jenny Peñalbert, una buena seguidora. Buenas tardes, Jenny. También por aquí, Adriana. Un especial saludo lleno de gratitud por su maravilloso aportesco. Gracias. Muy bien, Adriana. Muchas gracias. Bueno, pues sí, dime, dime. Bueno, sí, yo creo que tenemos que iniciar porque tenemos muchísima información. Estoy seguro que a nuestros amigos que nos están viendo en vivo o a los que nos pueden estar viendo ya en la repetición, tendrán muchas dudas al respecto de por dónde iniciar, sobre todo cuando no he tenido experiencia buscando prospectos para mi negocio desde Internet. No sabemos desde dónde iniciar. Sí, correcto, Carlos. Por eso, hoy si estás aquí, vas a ver la parte fundamental porque muchas personas, no sé si es tu caso, es que no hago clientes, es que no consigo que me lleguen personas por Internet, ¿vale? Y bueno, y lo mejor de todo es que en Internet está todo el mundo, millones y millones de personas. O sea, tu cliente está en Internet, seguro, sea tu producto, cual sea tu servicio, tu negocio, da igual. Bueno, lo que menos te imagines, también están los clientes en Internet. Yo recuerdo una vez de nuestro mentor que decía que incluso personas han comprado piedras por Internet. Sí, 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 como lo veas, piedras de, alguna persona tiene piedras un tanto raras, digámoslo así, o bonitas de su casa y la ha vendido. O sea que en Internet está todo, todo cliente está ahí. Así es. Mira, amigo, estoy notando como que me está fallando la red, entonces por ahí me ayudas si es que me quedo, me quedo pegado, porque yo lo veo con cierto retraso, entonces no vaya a ser que algo no se esté viendo bien o me escuche, ¿te parece? Vale, correcto. Excelente. Muy bien, pues vamos a iniciar nuestro entrenamiento gratuito, espero como tú ya lo sepas, siempre que nos acompañas tengas lista tu libretita, tu cuaderno con alguna pluma, un bolígrafo, un lápiz, porque te vamos a estar arrojando una cantidad espectacular de contenido útil, de contenido práctico y contenido sobre todo necesario para que comiences la transformación de tu negocio de uno, de un negocio tradicional a uno completamente digital. Sí, sí, correcto, Carlos. ¿Está muy bien? Sí, sí, perfecto, perfecto. Sí, quería aportar que esa imagen es muy buena, parece que están luchando, bueno, digamos que el tráfico orgánico del tráfico de pago y bueno, realmente era poner una similitud ahí, pero ahora entenderás más adelante, ¿vale? Cómo los dos son muy importantes, los dos tráficos son súper importantes y depende de lo que busques, pueda utilizar más uno o más otro. Es correcto. Muy bien, pues vamos a iniciar hablando un poquito precisamente de esta falsa dicotomía, porque seguramente habrás encontrado tú en internet algunos, algunos mentores o de los autodenominados gurús que te dicen que el tráfico pago no sirve o que el tráfico orgánico es el que no sirve y no me interesa. Bueno, la realidad es que, repito, es una falsa dicotomía porque no están peleados el uno con el otro, como lo dice José María, al contrario, tiene que ser un complemento de ambos si es que en realidad quieres tener una presencia digital importante, una presencia digital con un grupo de seguidores, con una comunidad que efectivamente esté interesada en tus soluciones y que, bueno, por un lado puedes traer cierto tipo de públicos y por otro con otras características distintas. ¿No te parece, amigo? Sí, además, esta imagen me encanta porque esta viene de Matrix, no sé si supongo que todo el mundo ha visto Matrix. Te tomas la pastilla, ¿cuál? ¿Roja o azul? Y ya está, ya te la tomas y ya consigues el éxito. Bueno, no es así, evidentemente. Pero, ¿cuál escoger? Ese es en detalle porque las personas, por ejemplo, mira, hay un comentario aquí muy interesante, Carlos, en el cual nos dice Adriana, mi negocio no me permite hacer tráfico pago, por eso debo trabajar el orgánico. Y también nos dice por política de la compañía. Bueno, no sé qué compañía será la tuya, Adriana, pero tráfico pago puede hacer todo el mundo y todas las empresas. Lo que hay que hacer es hacerlo éticamente como la empresa lo dice. Si se sale fuera de la ética, evidentemente, a lo mejor por ese motivo por el que comenta eso de que no puede hacer. Pero me extraña muchísimo que alguna compañía no deje hacer tráfico pago porque al final, ¿verdad? Al final, tráfico pago, tráfico orgánico, o sea, lo que es la palabra tráfico es el mismo. Son las mismas personas, te las puedes encontrar en orgánico o en pago. Ahora, ahora veremos en detalle qué es cada uno, pero al final son las mismas personas. O sea, tú le puedes presentar tu propuesta de negocio o de producto a la misma persona, ya sea invirtiendo para hacerlo o trabajando para hacerlo, o sea, haciéndolo tú manualmente o en automático. Sí, mira, Adriana nos pone por aquí, es un multinivel. Si Adriana nos puedes compartir cuál es tu compañía igual y te podemos ayudar un poquito de forma más específica. Muchos de nuestros alumnos aquí en Coaches son networkers y ciertamente cada compañía tiene políticas diferentes. Entonces, si nos puedes ayudar ahí diciéndonos cuáles, creo que creo que te podremos ayudar mejor. Pero José María tiene toda la razón de que se puede hacer, se puede hacer. Solamente que hay que tener cuidado, hay que leer específicamente las políticas de tu empresa y entonces te podemos ayudar más. Por ejemplo, hay algunas empresas, bueno, de hecho, estoy casi seguro y eso te lo puedo decir casi seguro porque obviamente no conocemos a todos los multiniveles. De hecho, José María y yo tenemos ahorita como clientas, no como alumnas, como clientas, unas distribuidoras de un multinivel aquí en México que se llama Oriflame. Y antes de iniciar su proyecto, pues estuvimos que revisar ahí cuáles eran las políticas de la empresa. Y curiosamente, esa empresa en particular les permite hacer un poquito más cosas que otros, pero pero en términos generales, por ejemplo, la mayoría de las compañías multinivel no te van a permitir que te anuncies, por ejemplo, en sitios de subastas. Entonces, eso sí está, no está permitido por la mayoría. En algunas te dejan usar el nombre de la empresa o el logotipo, en otras no. Entonces, bueno, habría que checar el caso específico de cada una y de esa manera más o menos orientarte hacia dónde te diriges. ¿Continuamos, amigo? ¿O hay algo más? Sí, nos decía, nos dice Adriana, que es Mary Kay. Ah, ok. Listo. Bueno, Mary Kay sí tiene algunas restricciones que no se prestan tanto, por ejemplo, para ese tipo de modelo comercial. ¿Por qué? Porque tengo yo entendido que Mary Kay hace que tú tengas un stock determinado de productos y tienes ahí otra limitación. Que en el caso del nicho de la cosmética, bueno, es como más se presta a que le des pruebas, a que les hagas ahí, o le des algún tratamiento, como para intentar que la persona pueda conocer tu producto. Pero sí hay, desde luego que hay, y te puedo asegurar que si buscas en Google o si buscas en Facebook, sí hay publicidad de Mary Kay. Muy probablemente lo que tú no puedes hacer es utilizar en la segmentación o en las palabras clave el nombre de la compañía. Eso sí, es posible que no lo puedas hacer, pero ahí habría que revisar las políticas de la compañía. ¿Listo? Correcto. Me extraña muchísimo que no deje hacer publicidad, Mary Kay. ¿Por qué? Porque lo primero que a la empresa le interesa es que mientras más clientes y más distribuidores tengan, ya sea orgánicamente o de pago. Ahora, es lo que tú dices, a lo mejor no le deja poner el logo de la empresa, no le deja poner ciertas cosas. Sí, pero mira, ahí hay algunas estrategias que iremos viendo más adelante y sobre todo, bueno, ya platicaremos un poquito más adelante sobre la academia y el caso particular de cada uno de nuestros alumnos, cómo es que lo pueden trabajar. Pero sí sería importante revisar detenidamente las políticas de tu compañía. Y otra cosa importante, que revises las políticas de tu compañía para tu país, porque hay compañías que de hecho tienen ciertas políticas diferentes para un país y para otro, dependiendo de las leyes del país. Y aquí, bueno, ya no me quiero detener mucho, pero solo voy a poner el ejemplo de Chile. Chile, hay muchas compañías que prohíben publicar el precio del producto al público bajo la lógica de que el trato es personal, uno a uno. Entonces, si el prospecto quiere saber el precio de tu producto, se tiene que comunicar contigo. Pero eso en Chile está prohibido porque hay normas que protegen al consumidor. Entonces, si yo pongo un producto, por ejemplo, en este caso de Mary Kay, en un sitio web o en un embudo de ventas y no le coloco el precio, hasta me estoy metiendo en problemas legales yo. Entonces, aunque la compañía me diga que no pueda yo hacer eso, en cada país las leyes son distintas. Entonces, también hay que revisar el marco jurídico del país donde te encuentras, Adrián. Correcto. Bien. Entonces, no sé si quieras empezar, amigo, con este cuadro comparativo de las ventajas de uno y del otro. Pues, vas a tener que empezar tú, Carlos, porque no lo veo bien. Yo lo veo en pantalla pequeña. Si me permite, empieces tú por la primera y ahora lo pongo yo en pantalla grande, ¿vale? Es correcto. Muy bien. Tenemos, obviamente, el tráfico orgánico tiene sus ventajas y sus desventajas. El tráfico pago lo mismo. En este caso, podemos ver aquí en pantalla algunos de los beneficios. Es más, creo que yo lo puedo hacer más grande. Dime tú si sí se ve. A ver, si sí se ve un poco más bien. Vale. Te digo. Ahora sí. Ah, sí, sí. Así me hace un favor. Excelente. También para que nuestros amigos lo vean mejor. Correcto. Vale, pues, puedo empezar. Empezamos por la primera. El tráfico orgánico, bueno, yo creo que más o menos se sabe qué. El que viene directamente de los motores de búsqueda, tú buscas, viene a través de, te encuentras. Las personas te encuentran tu blog, tu página web por Google o por Bing, por cualquier motor de búsqueda, ¿vale? Pero, claro, eso se consigue, ¿cómo? No de la noche a la mañana, ni de un día para otro. Es un trabajo arduo y duro. Y siguen una estrategia. ¿Para qué? Bueno, como sabrás, en internet hay ya cada vez más tiendas, más páginas web, más emprendedores, más empresarios. Y hay un sistema para que Google te lo sitúe la tuya. O sea, cuando una persona busque algo con relación a tu producto o servicio para que te encuentre a ti, ¿vale? En la primera página de Google, ya sabemos que Google te muestra cientos de páginas, pero créeme que las personas de la primera página no pasan. O sea, muy difícil que pasen a la segunda página. Y es verdad que los que mejor situados son es el primero, evidentemente, y después está el penúltimo. No sé por qué, las estadísticas dicen que el primero, segundo, y después en vez de las personas ir al tercero, cuarto, pinchan en el, no sé si será el séptimo o octavo. Son las estadísticas de Google, con lo cual, imagínate, las mejores posiciones son el primero, segundo y el séptimo creo que es. Pero es un trabajo, como te digo, mucho trabajo y no vas a ver resultados nada más que a medio y largo plazo. O sea, esa es la primera diferencia entre tráfico pago y tráfico orgánico. El tráfico pago se consigue mediante anuncios que se pautan con palabras clave específicas y que se seleccionan en determinadas búsquedas, eso Google o por Facebook anunciándote. ¿Qué quiere decir? Pues que tráfico orgánico lento y dedicarle muchas horas, tráfico pago es rápido y apenas tienes que hacer nada. Simplemente pagarle a Google o a Facebook, que en este caso son las compañías más grandes, aunque ya está TikTok, LinkedIn y bueno, cada día Twitter, cada día más. Pero principalmente Google y Facebook. Perfecto. Mira, amigo, antes de continuar, tenemos aquí algunos otros comentarios. Manuel Alejandro nos envía saludos desde Santander de Quilichao, en Cauca, Colombia. Y hay un comentario interesante de Luis. No sé si lo puedes poner por ahí, amigo. Ahí está. Yo no sé activar mi página web. Todo lo hacía personal. Bueno, no sé si te refieres, amigo, a que en realidad, pues, no utilizabas el tráfico pagado, que todo era orgánico. No sé si por ahí va el ejemplo y evidentemente que lo decíamos hace unos minutos. El tráfico orgánico es necesario, es necesario y es saludable. Ya ahorita lo vamos a ver por qué. Finalmente, el tipo de comunidad, el tipo de público que te vas a atraer con tráfico orgánico ciertamente es muy lento. Hay que trabajar mucho, hay que construir mucho contenido, pero es generalmente más fiel. Y es un tráfico mucho más calificado que el de pago. Entonces, bueno, habría que comentar por ahí, ver tu caso en específico a qué te refieres y por qué el comentario que no puedes activar. O más bien, quizá a lo que se refería era que no podía obtener resultados con la forma en la que lo estaba haciendo. Bueno, me gustaría aportar una cosita, Carlos. Sí. Creo que hay alguna estrategia, hay alguna estrategia de tráfico orgánico rápido, no como el de pago, pero hay alguna estrategia. Pero evidentemente esas las están implementando nuestros alumnos y están dentro de nuestra academia, evidentemente. Pero hay algunas, hay algunas en las que se obtienen resultados rápidos. Muy bien, bueno, el punto número dos, por un lado del tráfico orgánico, pues obviamente hay ciertas limitaciones que las plataformas te van a imponer, motivo que lo que quieren es que tú pagues para poder generar resultados. Entonces, eso no quiere decir que el tráfico orgánico no nos interese o no quiere decir que dejemos de hacerlo. Simplemente lo que tenemos que hacer es el uso de ciertas técnicas y herramientas de las cuales vamos a ver unas un poquito más adelante para que tu contenido esté enfocado en cierto público, le esté llamando la atención y que lo encuentre con facilidad. Eso es lo más importante. Entonces, de esta manera es que no voy a buscar las palabras clave que yo quiera en mi contenido, sino que más bien tengo que hacer un pequeño análisis para conocer cuáles son las tendencias. Incluso, por ejemplo, YouTube tiene su propio espacio de tendencias donde tú puedes saber, tú puedes ver ahí los videos con los tópicos más importantes para tu país en este momento o en la última hora, por ejemplo. Y entonces eso lo puedes tú aprovechar para crear un contenido que se apalanque de ese training topic, por ejemplo, que todas las redes sociales lo tienen, ¿no? En el caso de Twitter igual, en el caso de Instagram igual. Tú puedes descargar en Instagram algunas aplicaciones donde Instagram te va, mejor dicho, donde esa aplicación te va a mostrar cuáles son los hashtags más utilizados en los últimos momentos, en los últimos días en Instagram. Y entonces te puedes colgar de lo que ahorita está en tendencia para crear un contenido. Pero de eso se trata en el caso del tráfico orgánico, que tú tienes que amoldar tu contenido a lo que en este momento se está viendo, a lo que en este momento se está reproduciendo, de tal manera que te puedas subir a ese tren y de alguna manera lograr conseguir más fuentes, perdón, más contactos, más seguidores, más bien, que les interese un contenido que ahorita está en tendencia. En cambio, en el tráfico pagado, no. En el tráfico pagado, tú tienes la posibilidad de revisar igualmente que está en tendencia, pero también tienes la posibilidad de tú elegir qué tipo de palabras son las que más te convienen, las que mejor se adecúan a tu pauta publicitaria, de tal manera que vas a lograr conseguir un tráfico mucho más específico. Pero obviamente, pues en este caso, si tenemos palabras clave que son muy competidas, que están siendo muy utilizadas, pues te va a costar más dinero. No sé si quieres agregar algo, amigo. Sí, de ahí la clave de por qué está creciendo tanto el tráfico pago y el tráfico orgánico siempre está. Ese siempre va a existir, pero el tráfico pago cada vez más. ¿Por qué? Porque ahorra mucho, mucho tiempo. Y evidentemente, si quieres ahorrar tiempo, hay que pagar. ¿Vale? Perfecto. Antes de continuar, recordamos que todo el contenido que te damos en Coaches Digitales, tanto en estos entrenamientos en vivo todos los viernes a esta misma hora, y que te damos en nuestros canales de Telegram, en nuestros espacios en redes sociales, es completamente gratuito, pero nos ayudarías mucho si nos pones un me gusta aquí abajo a este video. Ya sea que nos estés viendo ahorita en vivo, nos estés viendo en la repetición, que compartas este video con tus amigos, con tus conocidos, con tu red de trabajo o tu red de mercadeo, eso nos va a ayudar a que YouTube le esté esto indicando que este es un contenido valioso, que es un contenido de calidad que más personas necesitan ver. ¿Ok? Correcto. El siguiente, amigo. Vale, el tráfico orgánico, como hemos hablado ya, brinda resultados a medio plazo, a medio, yo diría que a largo plazo, a medio plazo sí, pero hay que trabajar duro en construir, en formar, digamos, una estructura en tu blog o tu página web para que las personas estén continuamente entrando y pasando de un post a otro. O sea, tienes que hacer un trabajo de que estén ahí. ¿Por qué? Porque mientras más visiten tu página y mientras más tiempo estén, Google te lo va a situar más arriba. ¿Vale? Y el mismo trabajo de estructura para que te aparezca la página o vídeo en primer lugar. Y una cosa muy importante es que no es lo mismo el buscador de YouTube que el de Google. No es lo mismo, ¿vale? Google tú buscas para página, para blog, para página web y YouTube es para vídeo. O sea, puede ser que un vídeo te aparezca en primer lugar y después la página web donde está ese vídeo aparezca más abajo. No van directamente proporcional, ¿vale? Y como hemos hablado, el tráfico pago ha resultado muy corto plazo. ¿Por qué? Porque como nosotros, nosotros trabajamos los dos, orgánico y pago, ¿vale? Y ahora estamos aquí haciendo el webinario en directo, pero nuestros sistemas siguen entrando en contacto. Siguen entrando. Esa es de pago, ¿vale? Y lo orgánico, pues lo estamos trabajando mediante el blog, mediante estrategia en las redes sociales, pero va más lento, evidentemente. Muy bien. Bueno, la siguiente diferencia, y este más bien es un punto a favor del tráfico orgánico. El tráfico orgánico, cuando logra tener un impacto, pues va a tener cierta estabilidad, cierta permanencia en el lugar donde tú lo estás publicando. Por ejemplo, si creas un artículo en tu blog personal o en el blog empresarial que gustó mucho, que está siendo compartido, que está siendo comentado, pues ahí se va a mantener. Lo mismo un video de YouTube o un video en TikTok en donde, o lo mismo, un post en Facebook, en un tweet o un post en Instagram. Es de la misma forma, si logras que esa publicación, que ese artículo, que ese contenido, incluso el término este que me parece tan tan curioso, de que se viralice. Bueno, lo más seguro es que tú lo creaste en algún momento, pero a lo largo de las semanas o incluso meses se va a seguir reproduciendo. Gente va a seguir entrando, gente lo va a seguir viendo y eso a ti te va a seguir generando una comunidad de seguidores que eventualmente algunos de ellos se puedan convertir en tus contactos. Que hayan llegado quizá por algún contenido que haya sido altamente contagioso, altamente viral, pero que no se va a quitar, simplemente ahí se queda y ya no tienes que volverlo a trabajar. En cambio, como nos está diciendo aquí la lámina, una publicación de paga es todo lo contrario. Va a estar en vigor, va a estar en permanencia, manteniéndose visible a tus prospectos siempre y cuando estés pagando. En cualquiera de las plataformas es igual. La red social o el motor de búsqueda va a seguir mostrando tus anuncios siempre y cuando estés pagando. Si se te acaba el saldo o depende cómo trabaje la red social o el crédito o incluso pues ya no tienes tú, por ejemplo, dinero en tu cuenta de PayPal, en tu tarjeta o como cuando hayas escogido tu forma de pago, simple y sencillamente ya no se va a seguir compartiendo. Entonces es la gran diferencia entre uno y otro. Sí, me gustaría, Carlos, que las personas que hay conectadas ahora en vivo, pues que nos dijeran cómo nos han conocido, si orgánicamente, por redes sociales o por un anuncio de pago. Nos gustaría para… ahí tenés la prueba, para ver. Para ver también, mientras seguimos con la presentación, podéis ir escribiendo si nos han conocido orgánicamente o por un anuncio de pago. Y la siguiente es en orgánico que paga el trabajo de investigación y relación del contenido hecho por un colaborador. Bueno, esto se refiere a que le pagas a alguien para que trabajes tu página web porque tú no tienes tiempo, ¿vale? No tienes tiempo y le estás pagando a una persona para que cree el contenido, para que sitúe ese contenido con las palabras claves y herramientas lo más alto posible. En definitiva, para que te encuentres las personas y crear contacto orgánico. Porque ya te digo, es muy laborioso y muy trabajoso. O sea, hay que dedicarle muchas horas, ciertamente. Y lo mejor de todo, tienes que tener la mente y la paciencia para trabajar duro y esperar. No creas que vas a generar miles de contactos, ni incluso, vamos, en un mes no, por supuesto. A partir de seis meses es mínimo, ¿vale? Y con la publicidad de pago, pagas por cada clic, ¿vale? Porque es como funciona. O sea, tanto Facebook como Google, más aún Google, cada vez que la persona hace un clic, te están cobrando, ¿vale? Con lo cual, bueno, los sistemas son totalmente diferentes. Pero, en definitiva, en definitiva, si no puedes trabajar el tráfico de pago, no puedes pagar el tráfico de pago, me has dicho, tienes que trabajar duro en el tráfico orgánico. ¿Qué aconsejamos nosotros? Los dos. ¿Los dos? ¿Por qué? Porque el tráfico de pago te va a generar ingresos rápidos y, al final, el tráfico orgánico te va a subir tanto que vas a abandonar el tráfico de pago, ya nunca más vas a tener que invertir porque tu tráfico orgánico ya no para, ya no para, ya no para y está de continuo, ¿vale? Pero se requiere tiempo, evidentemente. Claro, yo ahí también quisiera agregar que, bueno, por ejemplo, tú te estarás preguntando por qué hay tantos tiktokers y los llamados influencers, ¿no? En redes sociales, en YouTube, los youtubers que tienen, de pronto, millones de seguidores, millones de reproducciones, etcétera. Bueno, tienes que considerar también el tipo de contenido que la mayoría de estos están creando. Muchos, en realidad, es básicamente entretenimiento, lo que es un contenido muy fácil de asimilar y que se puede reproducir, incluso viralizar muy fácilmente. Si tú lo que estás creando es un contenido mucho más específico, un contenido orientado a las soluciones de tu emprendimiento, bueno, deberás tener todavía mucha más paciencia si es que quieres ver resultados en cuanto al tráfico orgánico se refiere. ¿Ok? ¿Continuamos o...? Sí, continuamos, continuamos. Bien. Consejos, ahora sí, vamos a ver cómo es que tú puedes acelerar un poquito ese proceso en cuanto a la obtención de resultados, de prospectos para tu negocio a través de fuentes de tráfico orgánicas. Bueno... Amplía un poco, Carlos. Claro, ¿ahí se ve bien? Perfecto, perfecto. Muy bien. Lo primero, y eso es algo que te repetimos constantemente aquí en Coaches Digital, es algo que le repetimos a nuestros alumnos muchas veces, no es lo que más te guste, no es si tú crees que tu anuncio es bonito, si es atractivo, si tu página de fans, que eso es algo que yo en lo particular, no sé tu amigo, pero yo en lo particular peleo mucho, porque la gente me dice, es que mi página de fans está fea, los colores no me gustan, que creo que debería ser más atractiva, y esto ocurre por una razón, porque la mayoría de los emprendedores toman consejos de gente que no es experta en marketing digital, que quizá tiene algún conocido, algún amigo que es diseñador gráfico, o que es programador, o no sé, o que toman cursos de repente sobre este tipo de temas, y entonces te dicen, no, es que la combinación de los colores, que eso es algo muy hecho de los mercadólogos, que la teoría de los colores que influye en la compra y en el gusto y no sé qué tanta cosa, y que si le pones una foto en blanco y negro y que quién sabe qué, no, no es lo que más te guste, no es lo que tú creas, no es lo que te digan tus amigos o familiares o el experto de tu casa, no, es lo que nos está trayendo resultados, por eso te repetimos aquí muchas veces, es optimiza o muere, si tu página de fans, si tu página de captura, si tu anuncio no está funcionando, pues tíralo a la basura y creas otro diferente. Sí, siempre, bueno, yo luché mucho porque yo era de los que quería que me saliera mi página al principio súper bonita, yo veía a personas que tenían, wow, qué calidad de página, yo la quiero así, pero la experiencia me ha hecho ver que el marketing digital no se trata de hacerlo lo más bonito posible, no, se trata de hacerlo lo más efectivo posible, y si a ti te está funcionando una página súper fea pero que registra a las personas y te genera clientes para que la quieras bonita, el error más grande es pensar en que lo voy a hacer a mi gusto, porque así es como me gusta a mí, no, tienes que hacerlo como dices, optimizarlo para la persona que lo va a ver, no para ti, a ti qué más te da. Efectivamente, justo esta semana lo hablábamos con uno de nuestros alumnos en la academia que estábamos revisando su página de captura y en general sus páginas web y la verdad es que eran páginas web muy bonitas con efecto parallax, con videos, con un montón de funciones, animaciones, de repente aparecía un texto, de repente aparecía otra función, un botón flotante por todos lados, pero cuál era el problema, que al tener tantas funcionalidades era una página muy pesada y una página que tarda mucho en cargar, sobre todo me parece a mí que no estaba también completamente optimizada para los dispositivos móviles, que de ahí tienes que considerar, te va a llegar la mayoría del tráfico, porque la mayoría de la gente hoy está en internet móvil, no en su computadora. Entonces, cuando no tienes un tamaño, no tienes una visualización adaptada al móvil, cuando es una página extremadamente hermosa, pero con muchas funciones que la hacen más lenta y la gente no tiene el mejor internet en casa, olvídate, se va a ir y jamás te va a regalar sus datos. Correcto. La siguiente, escribir regularmente en el blog, tienes que estar dando contenido y además el blog, digamos que es tu casa, el blog es tu casa donde cuando una persona te busca en Google, va a aparecer el blog. ¿Por qué? Porque Google lo tiene determinado así. No va a aparecer lo primero, el blog. ¿Por qué? Porque va, bueno, evidentemente si pones, siempre aconsejamos que el dominio del blog sea tu nombre. ¿Por qué? Porque si no, ¿cómo te van a encontrar? ¿Vale? Hay personas que se inventan, bueno, que rebuscan nombres, que no sé qué digital, no sé cuánto, pero no, tiene que ser tu nombre y tu primer apellido. Ya está. ¿Por qué? Porque con nada que la persona te busque, te va a buscar por tu nombre, evidentemente, va a aparecer el blog. ¿Vale? Y ahí es donde comienza ya el tráfico orgánico. Ahí comienza el tráfico orgánico. Y ahí tienen que estar ya viendo que tú le ayudas y que tú le sirves. Y continuamente no vale postear hoy y ya no serlo hasta dentro de seis meses. Eso a las personas les genera desconfianza. ¿Vale? Normalmente mínimo una vez por semana. ¿Vale? Muy bien. Tenemos comentarios, amigo. Catica nos dice buenos días. Adriana, listo. Gracias. Y luego Catica también nos dice, yo quiero ofrecer servicios jurídicos y quisiera encontrar una estrategia novedosa y rentable. Muy bien. Bueno, Catica, fíjate que este es un tema muy interesante. Yo en lo particular trabajo también con muchos prestadores de servicios y la pregunta siempre es la misma. ¿Por qué me van a contratar a mí? Si hay abogados hasta levantando las piedras, decimos aquí en México, levantas una piedra y salen corriendo tres abogados. Porque hay escuelas de derecho en todas partes y lo mismo contadores, lo mismo médicos, lo mismo arquitectos, etcétera, dentistas. Entonces, ¿por qué te contratarían a ti? Al contrario de tu competencia. Bueno, lo primero es esto, que tengas tú una presencia digital, que empieces a darte a conocer, que la gente te vea como un experto, como una experta en tu campo. No porque tengas un título, porque eso lo tienen muchos. Entonces, obviamente, el que tengas un título, en el caso de acá en México, yo creo que todos los países es igual, te dan también un número que le llamamos cédula profesional, cédula de identificación profesional, con el cual ese clave, ese código, pues ya tú puedes demostrar que tienes estudios. Pero eso no es suficiente, porque eso lo tienen miles de otros prestadores de servicios. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que la gente... Te ubique, te conozca y te reconozca como una autoridad en tu campo, como un experto. Y eso está vinculado precisamente al punto que sigue de nuestra presentación, que es el número tres, entra a todos tus recursos en crear contenido de calidad. ¿A qué se refiere este punto? Que tanto en el tráfico pagado como en el tráfico orgánico tienes que estar construyendo constantemente y compartiendo con tu comunidad de seguidores, con tus prospectos, un contenido que sea de alta calidad. ¿Qué quiere decir eso que no lo encuentre yo fácilmente en internet? Me explico. Si yo me dedico a vender productos para adelgazar y todo mi contenido que te estoy ofreciendo es, pues, no comas grasas. Toma agua, duerme siete horas al día, haz ejercicio. Hombre, pues, ¿para qué me vas a seguir si eso te lo dice cualquiera? Y es más, ni siquiera lo necesitas buscar, ¿no? Como para saber que si quiero adelgazar, pues, tengo que comer menos comida chatarra, comer más sano, hacer ejercicio y dormir. Es evidente. Entonces, la gente no me va a seguir por estar brindando ese tipo de contenido que yo encuentro en cualquier parte, sino con un tipo de contenido que realmente ayude a tus prospectos a solucionar problemas concretos gratis. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? No que regales tu trabajo, porque mucha gente malentiende esto y me dice, y esto se da mucho, por ejemplo, en el caso de los abogados y los médicos, que la gente está acostumbrada, sobre todo tus amigos y tus conocidos, a querer que les des consejos o consultorías o que les des, ¿cómo le llaman? Asesorías gratis o consultas gratis si eres doctor. Coaching. O coaching, sí, es correcto. Que si yo tengo un amigo médico, llego y, oye, me duele la cabeza, como que, ¿qué me puedes dar? Pues paga, ¿no? O sea, si quieres mis servicios profesionales, tienes que pagar. Pero eso es algo, por lo menos, no sé, en ciertos lados, pero por lo menos hablo por la experiencia mexicana, es muy dada a esto, que si yo tengo un amigo abogado, de repente le llegan, oye, fíjate que tengo este problema y un contrato, échame la mano. ¿Cómo le hago, no? Si me quiero divorciar, pues digo, pues tienes que pagar. Bueno, no me refiero a que regales tu trabajo, pero sí me refiero a que construyas una relación más cercana con tus seguidores, dándole contenido que los ayude a solucionar su problema, no que le solucione el problema. Es distinto. ¿Ok? No sé si quieres aportar algo, amigo. Pues acabas de explicar perfectamente el tercer punto. Crea, senta todos tus recursos en crear contenido de calidad, evidentemente. Si quieres destacar entre miles, millones de personas, tienes que esforzarte y crear un contenido de calidad. Y ahora estarás preguntando, ¿y dónde encuentro el contenido de calidad? Bueno, pues tienes Google, tienes YouTube, para ver las personas en tu nicho, en lo que tú trabajas, ver las personas exitosas, absorber contenido de ellas y crear tú ese contenido a tu forma, evidentemente. ¿Vale? Pero esa es la mejor forma. No hay otra. Créeme que no hay otra. Eso se llama estudiar. ¿Vale? El cuarto punto, utiliza las redes sociales para regalar mediante enlaces a tu página de captura. ¿Vale? Eso es tráfico orgánico. Y además, mira, aquí Adriana ha escrito, me contactaste directamente. No sé si habrá sido Carlos o habré sido yo, pero en general, Quachy Digitales le contactó. ¿Por qué? Porque dedicamos un cierto tiempo a hablar con las personas y a regalarle información. ¿Vale? Entonces, se registró y aquí está. ¿Vale? Eso es contacto orgánico. Y, Carlos, pasamos al punto 5. Sí, antes de eso también tienes ahí otro comentario, amigo. Correcto, correcto, sí. Sí, Jenny nos dice, ¿y puede ser el tema del blog diferente si tenemos varios productos? Bueno, evidentemente tiene que ser mucho contenido diferente, pero no des contenido de tu producto. ¿Me explico? No pongas tu producto, informa de tu producto, no. Informa de los beneficios de tu producto. O sea, de los beneficios más bien que las personas pueden tener contigo. Si vendes un producto para bajar de peso, por ejemplo, ya que ha salido el tema de bajar de peso, que lo ha explicado perfectamente mi compañero Carlos, el producto en sí no es milagroso. O sea, ¿es bueno? Sí, muy bueno, sí. Pero realmente, si tú le ayudas a la persona, va a tener los resultados. O sea, realmente la clave está en el servicio que tú le das. ¿Por qué? Porque las personas ya están cansadas de ir a comprar productos, bueno, no voy a nombrar cita, a tiendas, a farmacias, a donde sea, y decir, eso no funciona. Y otra persona decir, eso sí funciona. Entonces, ¿cómo que el producto no funciona? Si esos productos están pasados por nutricionistas, por laboratorios, por científicos, ¿cómo que no funciona? Claro que funciona. La clave está en que la persona, si está solo, me refiero a estos productos, a cualquier otro producto, un curso digital. Si la persona compra un curso digital, pero no tiene apoyo del que ha creado el curso, te digo yo a ti que el 90% o 95% no va a tener éxito. ¿Por qué? Porque realmente la persona compra a una persona. O sea, te compra a ti para que le ayude realmente. ¿Con qué le vas a ayudar? Con el contenido, evidentemente. Pero las personas, quédate con esto, compran personas y lo que te ayuda realmente, o sea, tienes que venderte tú realmente, evidentemente con el producto, pero crea contenido de los beneficios que va a tener esa persona contigo y con tu producto. Pero el producto no tienes que nombrarlo para nada. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas están en las redes sociales posteando sus productos. Al final se ven que abandonan. Al final abandonan. ¿Por qué? Porque está haciendo lo que es millones de personas. Y el producto al final lo que promociona a la empresa. Pero a ti no. Si la empresa desaparece o va a la quiebra, has perdido todo tu tiempo porque no te has promocionado a ti. ¿Vale? Es correcto. Sí, y yo nada más aportar un poquito a lo que comentas. Como consejo a Jenny y a todas las personas que venden diferentes productos de nichos muy distintos. Porque eso es muy común. Que de pronto la compañía para la que nosotros trabajamos tiene productos muy distintos, que ofrecen soluciones muy diversas e incluso de nichos muy diferentes uno de otro. Entonces, lo que yo siempre les propongo es que elijan uno y por ese empiecen. Y ya después pueden diversificar. U otra opción que tienen es, por ejemplo, centrarse en un beneficio común que puedan tener diferentes nichos. Me explico. Por ejemplo, aquellas personas que venden productos, por ejemplo, de higiene personal, productos que también hay de aceites esenciales, de cosméticos, de quién sabe qué tanto nicho diferente. Bueno, lo que tú puedes hacer es crear tu marca personal alrededor de, por ejemplo, no sé, un blog en donde vamos a dar consejos para que la gente ahorre comprando desde casa o que reduzca sus gastos al adquirir los productos que en el supermercado no tienes ningún beneficio. Entonces, de esa manera puedes abarcar diferentes nichos, pero sin desenfocarte en la solución principal por lo que tu comunidad te está buscando. Y esto yo lo digo constantemente. Si tú de repente estás hablando, por ejemplo, en el caso de nosotros, ¿tú qué pensarías si nos estás siguiendo? Porque nosotros damos soluciones, damos consejos, damos contenido de marketing digital, de ventas, de ventas por internet, etcétera, etcétera. Y de pronto te empezamos a hablar sobre zapatos de mujer y te empezamos aquí a mostrar zapatos de mujer y te empezamos a mostrar cuáles son los más bonitos, cuáles son los más económicos, los más duraderos, los modelos de moda. No sé. Se queda la mujer de la mamá, se queda la mujer de la mamá. Los hombres se van. Sí. Bueno, lo más seguro es que perderíamos mucha credibilidad, ¿cierto? Porque tú no nos estás buscando para que te vendamos zapatos de mujer. Es lo mismo contigo. Entonces, tienes que enfocarte en uno, en un nicho, en una solución. Y a partir de ahí, bueno, puedes empezar a ampliar tu radio. Pero si de pronto me estás hablando de comida orgánica y después me hablas de automóviles, pues la gente se va porque se confunde. Y entonces, lo que pudimos haber construido, simple y sencillamente, pues pierde valor porque ya estamos dándole contenido a la gente que no le interesa. Bueno, y eso tiene que ver con el punto 4, ¿no? El que utilices tus redes sociales para regalar algún tipo de contenido que redireccione a las personas a una página de captura para que te den sus datos personales. Porque de lo que se trata no es solamente de generar prospectos que estén viendo mi anuncio o viendo mi publicación orgánica, sino que, y después se olviden de nosotros, sino crear una comunidad que nos esté siguiendo, que esté atento a nuestras demás publicaciones, a los siguientes videos, a las siguientes posts en redes sociales, que vayan a mi blog y estén atentos de los nuevos artículos que yo publique. Pero todos estén relacionados. De otra manera, es lo que estoy diciendo. La gente se me dispersa, se confunde y se va. Correcto. Pasamos al quinto, Carlos. Sí. Cuenta historias en tus vídeos y audios, podcast. Las personas se enganchan a la historia. Bueno, por lo menos en España, sí, supongo que en todo el mundo. Cuando has visto, por ejemplo, mira, el ejemplo más claro, telenovela. Una telenovela. ¿Quién no se ha enganchado a una telenovela? O a una serie, ya como la llamamos aquí en España, una serie. Todos, todos. ¿Por qué? Muy fácil, porque cuentan historias. Va contando una historia de principio a fin. Y eso es lo que engancha. Y a los niños, ¿qué les engancha desde pequeñito a todos? ¿Qué nos ha enganchado? Las historias, los cuentos, todo eso. Entonces, eso es lo que te va a hacer, enganchar a tu audiencia en vídeo y en audio. En los dos, ¿vale? Unas personas escucharán más audio, otros verán más vídeos, pero son los dos sistemas que más te van a funcionar. Claro. Y otra cosa, si tú no sabes cómo atraer el tráfico, no sabes cómo crear tu página de captura, te recordamos que nosotros tenemos un curso completamente gratuito donde te llevamos paso a paso, desde cero, hasta crear tu primer sistema automatizado de ventas, tu primer embudo. Y es completamente gratis. Tú solamente entras cochesdigitales.com. Y desde ahí tenemos muchísimo contenido de cómo consigas el tráfico desde fuentes pagadas, cómo lo consigas desde fuentes orgánicas, directamente justo a tu página de captura. Y, bueno, eso nos lleva al punto número 6. Ya tenemos el tráfico, ya lo estamos empezando a captar. Ahora, si tú quieres mejorar tu rendimiento, tus resultados, necesitas estar analizando tu data, necesitas estar estudiando cómo está respondiendo el anuncio, cómo está respondiendo la página de captura. Y cada uno de los pasos del proceso del embudo de ventas, que te repito, te enseñamos a hacerlo completamente gratis en cochesdigitales.com. Ahí te vamos a mostrar cómo construyas un anuncio, cómo construyas una página de captura. Y después, bueno, tienes que estar revisando todos los días. Si el anuncio está funcionando, si no funciona, listo, lo quito y ponemos otro. Si la página de captura, el anuncio me está trayendo muchos clics, mucha gente está entrando, pero llega mi página de captura y quizás se pierde. Quizás la página es diferente de lo que la persona está esperando obtener. Quizás tarda mucho en cargar. No lo sé. Entonces no estamos obteniendo los datos de las personas. Hay que cambiarla y poner otra diferente. Y obviamente eso en la parte frontal y ya después si tienes, por ejemplo, una secuencia de correos electrónicos, que eso también te lo enseñamos ahí en cochesdigitales.com hacer y la persona no está abriendo tus correos o quizás abre uno y de repente pues ya no continúa con los demás. Entonces algo está fallando ahí y hay que modificarlo, modificarlo, hay que optimizarlo, hay que mejorarlo. Si realmente lo que estás buscando es obtener más prospectos calificados para tu negocio que eventualmente algunos de ellos se terminen convirtiendo en clientes. Tenemos otro comentario. Carlos, por aquí nos dice, Adriana, mi especialidad es en estética dental y facial. Bueno, sí, curiosamente también tenemos algunos alumnos que son dentistas y es un nicho muy demandado. No sé si eso es lo que específicamente haces tú, Adri, pero es un gran nicho. ¿Por qué? Porque puedes atraer. Fíjate que es lo interesante. Mucho prestador de servicio me dice, Carlos, es que el marketing digital no me sirve. ¿Por qué? Porque yo no me puedo anunciar mis servicios o mis productos fuera de mi ciudad o fuera del rango donde me encuentro, porque la gente no va a ir a mi consultorio de otra ciudad o de otro país. Sí, pero por ejemplo, tú podrías crear un infoproducto, a lo mejor un taller, un curso donde enseñes a las personas a hacer ciertas técnicas con algunos productos vinculados a tu nicho y vendes los productos o vendes el infoproducto. Entonces, ya incluso tu comunidad no se restringe solamente al barrio, a la comunidad, al pueblo, a la ciudad donde tienes tu negocio físico, sino que potencialmente ya estás llegando a cientos o a miles de personas cada semana que quizás no van a ir directamente a tu consultorio, pero que sí te pueden comprar tus productos y se los envías a su domicilio o que te pueden comprar tus infoproductos, tus cursos, tus talleres, tus mentorías. Por ejemplo, puedes hacer a lo mejor algunos cursos sobre mejorar las cicatrices del rostro, quitar, no sé, las manchas, el paño, ese tipo de cosas. No sé si a eso te dediques. Y las personas pueden pagar por esa información con productos que tú les estés recomendando y por tener acceso a unos consejos mucho más específicos, un área de membresía, no sé. Y de esa manera vas a salir del radio de donde te encuentras y potencialmente, pues, el mundo te podría estar generando ingresos y aparte, bueno, pues, tener tu negocio físico. Y otro aporte, Carlos, es que si tiene su clínica dental y facial, puede, vamos, la publicidad de pago es dinero rápido, rapidísimo. Puedes crear un cupón de descuento, por ejemplo, para las personas alrededor de solamente tu ciudad o del radio de lo más cercano y un cupón de descuento del 25%, las personas van a entrar directamente a esa publicidad, lo van a comprar y van a ir a tu clínica a aprovechar ese descuento, ese cupón de descuento. O sea, o simplemente te piden cita, te piden cita, mira, he visto el anuncio o quiero ese 25% de descuento, no sé. O una sesión gratis, hacer una sesión gratis de algo de lo más económico y después las personas después de esa sesión gratis ya van a volver ahí cuando vean tu trabajo. O sea, en ese nicho la publicidad de pago también es muy, muy potente. Sí, yo en el caso de los dentistas que tenemos como alumnos siempre les recomiendo una limpieza dental gratis o un dos por uno que además la limpieza dental la hacen muy rápido, 15, 20 minutos, pero el prospecto ya te conoce, ya sabe que eres experto y ahí mismo tú le puedes decir, mira, pues yo creo que podemos hacerte este procedimiento, este otro ya te urge y ese obviamente pues ya lo pagas. Digo, perdón, ya lo cobras, pero la ventaja es que la persona ya te conoció. Bueno, más comentarios, Carlos, por aquí. Catica nos dice, total, en Colombia es igual, no me acuerdo a qué se refiere. Me gustaría obtener ayuda para poder crear mi negocio digital. Pues entonces estás en el sitio correcto. Y bueno, y entra ese curso gratis, entra ese curso gratis donde tienes tu usuario, creas tu contraseña y vas a poder verlo en los momentos que puedas. Está todo grabado y vas a poder ahí comenzar a crear, a crear ese negocio digital que quieres. Y aquí en los directos pues ya sabes, vas a aprender mucho y ahora verás más adelante más cositas que tenemos para lo que vas a ver después es ya para, digamos, crear negocio y escalar rápido. Más comentarios, no sé, por aquí nos pone Adriana, faltó leer el anterior a ese mensaje. No sé a cuál se refiere, lo hemos leído todos, ¿no, Carlos? Sí, el de me contactaste directamente, el de su especialidad estética dental, no sé a cuál se refiera. Leandro, Leandro, ¿qué información de valor aporta? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Leandro. Con un me gusta nos conformamos. Sí, sí, de hecho, un me gusta nos ayuda mucho porque tú le estás diciendo a YouTube que este contenido vale la pena, que se lo muestre a otras personas. Katika, me encanta estar en vivo, ayuda mucho a orientarnos. Yo soy profesora de Derecho y ahora con la pandemia todo es por Internet. Exacto, hay que, la persona, el profesional que no se haya pasado ya al Internet, va tarde, va tarde, pero bueno, todavía es momento. Sí, yo ahí, Katika, te quiero recomendar, yo todavía cuando era docente, pues sí, obviamente te obligan a tomar cursos para poder hacer tus clases, tus pruebas y todo eso a través de herramientas digitales, ahora mi recomendación es que lo explotes, así como yo lo estoy haciendo ahora. Y puedes dar clases de Derecho en línea o quizá a lo mejor no específicamente de Derecho, pero podrías crear algún canal de YouTube, algún canal de Telegram, donde aportes el contenido de tu especialidad de interés general. Por ejemplo, no sé cuál sea tu especialidad, pero si, por ejemplo, vamos a suponer que tu especialidad sea el Derecho de lo familiar, hombre, pues te creas un canal, un blog y un canal, por ejemplo, de YouTube o de Telegram, donde nos estés compartiendo contenido sobre consejos, por ejemplo, de cómo hacer un contrato, qué es lo que debe tener o qué es lo que no debe tener. Si te vas a divorciar, bueno, qué características debería tener para que lo acepten en tu país, el divorcio o no sé, digo, cada país es distinto en cuanto a normas. De esa manera empiezas a acumular seguidores, a crear una comunidad de gente que va a estar siguiéndote y que te considera un experto. Si tú eres experto en Derecho Fiscal, hombre, pues todo el mundo andamos huyéndole del fisco, ¿cierto? Entonces, tratando de darnos consejos sobre cómo hacer nuestras declaraciones, sobre qué sí podemos declarar, qué no, qué podemos, en el caso de tu país, obviamente, ¿no? Qué se puede considerar un gasto o qué se puede deducir. Si eres experta en Derecho Penal, lo mismo, ¿no? Los cambios constantes que hay en las leyes y todo eso, pero no para expertos, no para abogados o estudiantes de Derecho, sino hazme un canal para los que no sabemos nada. Entonces, de esa manera empiezas a generar contactos, empiezas a generar prospectos y eventualmente algunos de ellos te podrán comprar un curso, alguna mentoría, podrán contratar tus servicios, por ejemplo, ¿no? Vale, continuamos porque si no, no acabamos. Ahora después seguiremos leyendo más comentarios. El último, para terminar esta parte orgánica, fomentar los enlaces entrantes o backlinks. Se refiere a que en tu blog manda a la persona a otro post. De ese post le pone el enlace a otro y la persona está dando vuelta y viendo contenido de tu mismo blog. Mientras más tiempo esté ahí, muchísimo mejor, evidentemente. Más confianza está cogiendo. Y ahora pasamos a tráfico pago, Carlos. Exactamente. Ahora, ¿qué consejos para que tengas campañas exitosas en tráficos de pago? Lo primero, lo más importante que se fija a una persona, en lo primero que se va a fijar cuando ve un anuncio, es en la parte gráfica. Somos muy visuales. Entonces, si tu imagen o el video que estás posteando o que estás pautando, mejor dicho, no es atractivo, no llama la atención, no hace que la persona, cuando esté en su móvil, ahí viajando, en la red social, no se detenga. Porque le llamó la atención, porque lo capturó esa imagen o ese video, simple y sencillamente se va a seguir de frente. Y ocurre muy seguido, por ejemplo, en YouTube, que estás viendo un video y de repente te aparece ahí el comercial y no lo puedes quitar faltando cinco segundos. Yo no sé por qué hacemos eso. Yo hasta soy, yo me siento hasta ridículo haciéndolo, pero me confieso culpable. Estoy ahí apretándole como si los cinco segundos pasaran más rápido, ¿no? Así como ya, ya, quítate, quítate. Y pues ahí te está diciendo que faltan cinco, cuatro, tres, dos, uno. Pero es eso. Si la primera imagen, los primeros dos, tres segundos de tu video no capturan la atención, muy probablemente la gente ni le va a hacer caso a tu anuncio y se va a seguir de largo. Sí, y además en Facebook te cobran por persona que lo ve. ¿Qué? Separe o pinche o no pinche. Por ejemplo, en Facebook, en Google no. Google o YouTube, si la persona no hace clic, no te cobran, ¿vale? Pero sí que es verdad que, como dice, esos videos, esos anuncios en video en YouTube, bueno, tienen que ser muy, muy buenos. Esos tienen que ser mucho más profesionales que, por ejemplo, un anuncio en Facebook o en otra red que no sea YouTube, de Google. Muy bien. La segunda, sí, bueno, ahí la primera habla un poquito también de que esas fotos y esos videos van acordes a tu cliente ideal, a sus problemas más bien, ¿vale? O a su deseo. Tú puedes poner un anuncio, digamos, en modo negativo o en modo positivo. O sea, una foto de la persona, lo que quiere conseguir o una persona con el problema que tiene. ¿Cuál es mejor? Testear. Puede hacer dos anuncios, tu presupuesto lo divides, crea dos anuncios, uno positivo, uno negativo. Y vas a ver los datos que te da Facebook, cuál es mejor, ¿vale? Para cada nicho eso es diferente. El segundo tip, datos demográficos del cliente ideal, si tu cliente ideal, por ejemplo, un ejemplo, 95% es hombre y solo 5% mujer, yo no perdería dinero en ese 5%. Me enfocaría en el hombre, en este caso, ¿vale? Lugar, pues, por ejemplo, si tu cliente ideal requiere de un cierto poder adquisitivo, céntrate en la ciudad. A lo menos te centres en sitios donde sabes que el nivel económico es más bajo, ¿vale? Todo eso lo puedes segmentar, tanto en Google como en Facebook. Y la edad, si tu cliente ideal está entre los 30 y 40 años, ¿para qué quieres enseñarle a personas de 50 o 60 o personas de 20? ¿Para qué? ¿Para perder dinero? ¿Vale? Entonces, muy importante los datos demográficos. Sí. Yo a esto os quiero añadir que el avatar también, el público ideal, se compone de los datos psicográficos, no solamente de los demográficos, que eso es importante. Es decir, elementos que más bien son de carácter cualitativo. Por ejemplo, ¿cuáles son las aspiraciones de tus prospectos? ¿Cuáles son sus deseos? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Cuáles son aquellas cosas que le molestan? ¿Cuáles son incluso aquellas cosas que le disgustan o repudia? Entonces, todo eso lo tienes que tomar en cuenta a la hora de construir una publicidad, porque de ello depende el éxito de la campaña o el fracaso. Y te recordamos, el fracaso no quiere decir que sea algo negativo. El fracaso en la no obtención de los resultados que yo esperaba, simplemente lo que me está diciendo es que algo hice mal y debo corregir, debo optimizar y debo volverlo a hacer. ¿Ok? Entonces, ahí esa es una parte muy importante. Y, bueno, vamos al siguiente punto, que es la segmentación detallada. ¿Eso qué quiere decir? Que no te quedes con una segmentación abierta, porque esto lo hemos dicho muchas veces aquí en Coches Digitales y parecemos discos rayados. Y muchos alumnos llegan con nosotros diciendo, es que yo le vendo a cualquiera. Es que si soy, por ejemplo, médico, pues yo puedo atender a todos, a los niños, a los abuelitos, a las mujeres embarazadas, a los enfermos psiquiátricos y a los no sé qué. No, eso es un gran error. Si tú no tienes un perfil específico de la persona a la que piensas llegar, muy probablemente tu campaña no va a tener los resultados que estás esperando. Entonces, tienes que conocer los detalles de la persona a la cual, o del público, o al que sea general. Pero tienes que ser muy, muy delicado en la forma en la cual vas a dirigir, a las personas a las que les vas a dirigir tu anuncio. Porque de eso deriva en que lleguemos realmente a una persona que tenga mayor probabilidad de comprar mis productos o contratar mis servicios, o alguien que simplemente está ahí por curiosidad. Sí, aquí aporta un ejemplo a lo que acabas de decir, que me encanta ese ejemplo, ya que sabemos que todas las personas tienen que dejar de fumar, ¿verdad? Lo sabemos, es evidente, fumar es malo. Pero la pregunta es, ¿todas las personas desean de verdad dejar de fumar? No. Entonces, no te puedes enfocar en una segmentación tan abierta. Porque hay personas que, no, yo quiero fumar, a mí me da igual, yo quiero fumar. Entonces, es a lo que se refiere Carlos. Claro. Y el punto 4, testing AB en anuncios y página de captura, como lo acabamos de comentar. Crea dos anuncios, uno basado en lo negativo, ¿vale? En el problema de tu cliente ideal y otro en el deseo, ¿vale? Y ahí te va a decir cuál funciona mejor. El que funciona mejor, con ese te quedas. Y ese es el que ya escala, que ya te va a generar tu tráfico. Y la página de captura de datos es lo mismo. Crea dos páginas de captura. Las puedes crear cambiando colores, basándote también en lo mismo, en el problema y otro en el deseo. Bueno, hay multitud. Y te digo, siempre vas a tener que estar testeando si quieres mejorar. Si eres conformista, bueno, nunca vas a poder escalar aún más. Y siempre hablamos del mismo presupuesto. Con el mismo presupuesto puedes hacer 5 clientes, como 10, como 15. Bien. OK. Pasamos al siguiente punto, que es el de la paciencia. Y esto es importante, porque mucha gente, cuando inicia un negocio tradicional, está consciente de que ese negocio no le va a generar un retorno de inversión rápido. A pesar de que mucha gente que no está acostumbrada a hacer negocios, que no son verdaderos emprendedores. Yo he visto muchos de esos comentarios en redes sociales. ¿En qué puedo invertir que me genere dinero rápido? Hombre, pues probablemente en algo ilegal. Porque sí, porque si vas a invertir, si vas a crear un negocio que te genere un retorno de ingreso sostenible, pues eso no puede ser en dos semanas, en un mes. No, tienes que tener paciencia. Tienes que aprender realmente quién es el contacto que te está saliendo más económico. Por lo tanto, ¿quién es el que está más interesado en tus soluciones, en tu contenido? Y por lo tanto, tiene mayor probabilidad de comprarte. Y eso no se da de la noche a la mañana. ¿Cuál es el sistema? ¿Cuáles son las estrategias? ¿Cuál es el cierre de ventas? ¿Qué más te está funcionando? Entonces, si tú eres de esas personas que está esperando que, como un cajero electrónico, le metamos una tarjeta y nos saque el billete a la vuelta de la esquina, créeme que esto no es para ti. Y no solamente estoy hablando de los negocios digitales o el marketing digital. Estoy hablando del emprendimiento en general. ¿Qué es por eso? Que la mayoría de las personas, cuando se quieren pasar del mundo de los empleados al emprendedor, fracasan porque siguen pensando como un empleado. Siguen pensando que esto les va a generar dinero en la quincena y van a tener su chequecito seguro cada mes. No con eso quiero decir que no haya negocios que no te lo den. Por supuesto que sí. Pero si tu idea es que esto te va a generar por el resto de tu vida, que sea un negocio sostenible, pues requieres constancia y requieres paciencia. Sí, quería aportar aquí, Carlos, lo que no ocurre. Pues que nos llegan personas diciendo, yo primero quiero ganar dinero y después ya invierto en cursos, en academias, en todo. Bueno, aquí tienes que tener muy claro una cosa, es que no funciona así. No funciona así. O sea, ¿cómo vas a ganar dinero si no sabes cómo ganarlo? Un médico, por ejemplo, tuvo pacientes y ayudó a pacientes sin haber estudiado. Un dentista sacó muelas, empastó muelas sin haber estudiado. Es imposible. ¿Por qué en el marketing digital y en internet va a ser diferente? ¿Por qué? Bueno, pues el 90% fracasan por eso. Porque, no, 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 yo primero voy a ganar dinero y después ya invierto en aprender. Pero primero voy a ganar dinero. Bueno, ¿qué pasa? No ganan dinero y lo acaban dejando. Y claro, la culpa no es de ello. La culpa es que no funciona. Es que ese multinivel no funciona. Es que ese producto no funciona. Es que, es que. Entonces, ten claro que si tú quieres escalar tu negocio o tu emprendimiento en internet, hay que invertir en aprender, en educarse. Como todas las personas que tienen su título académico. Igual, igual. Exactamente igual. Ahora, la persona que estudia, a lo mejor se tira 5 o 10 años estudiando y después empieza a generar dinero. En internet, a la misma vez que estudia, gana dinero. Pero, esa es la gran ventaja. Claro. Sí, sí. Y justo lo comentaste en el ejemplo de las personas que están en el multinivel. Siempre te dicen, ¿no? Primero es el crecimiento personal y trabajo. Y después viene el cheque. No al revés. No es primero llega, entra el dinero y después te capacitas y después cambias tu mentalidad. No, no funciona así. Y finalmente, el último es, necesitas tener un rastreo de dónde te está llegando la gente para que tú puedas tener datos mucho más precisos y después, bueno, tiene muchos otros beneficios. En este caso, bueno, como dice la lámina, estamos haciendo referencia al pixel de Facebook y al de Google Ads, que es, perdón, Google Analytics, que básicamente es un fragmento de código que tú vas a pegar en tus páginas web, en tus páginas de captura o en todo tu embudo, en tu tienda en línea, a donde estés redirigiendo al tráfico. ¿Por qué? Porque de esa manera tú estás autorizando a Facebook y a Google de que sepan qué tipo de personas, con qué tipo de perfiles, con qué tipo de gustos, con qué historiales están llegando a tu sitio y te están comprando tus productos. Y eso es oro. Eso vale muchísimo, porque entonces tú le puedes decir tanto a Google como a Facebook, quiero que me construyas un público que tiene mayor probabilidad de comprarme porque se está adaptando a la personalidad o a los patrones de consumo, al comportamiento de los que ya me compraron. Entonces, quiero que le muestres el siguiente anuncio solo a personas que se parecen a los que ya me compraron y ahí es donde efectivamente tu negocio despega hasta donde quieras, porque entonces dejas de estar haciendo experimentos y ahora las plataformas que lo saben todo de nosotros, que es Google y Facebook y obviamente pues también las otras redes donde estés trabajando. Entonces ellas son tus empleados y tú les vas a decir quiero que me construyas un público idéntico al que me está comprando, al que se registró, al que está viendo mis videos y entonces ahora sí, ya tienes un margen mucho más amplio de posibilidades de poder vender. Bueno, y es tan potente lo que comentas del pixel que, por ejemplo, tú sigues el proceso de un embudo, al final haces la venta, va a haber personas que te compren y personas que no. Pero las personas que tú sabes que han estado cerca de comprarte, le dices a Facebook o a Google mediante creando esa audiencia con ese pixel, quiero que le mandes este anuncio a esas personas nada más diciéndole que le ofrezco un 25% de descuento, un 10% de descuento. ¿Qué va a ocurrir? Pues que esas personas algunas van a comprar porque estuvieron a punto pero no compraron y ahora van a ver ese anuncio con un descuento y van a decir ahora sí quiero comprar. Imagínate la potencia que tiene el pixel. ¿Continuamos, Carlos? Sí, antes de pasar al siguiente lado, mi amigo, tenemos algunos comentarios ahí. Este lo hemos leído. Adriana dice, he venido trabajando con Mary Kay. Bueno, el primero, espera, el primero es este, se me ha pasado. Me encanta estar en vivo, ayuda mucho a YouTube. Ah, vale, ese lo leímos, perdón. Ese creo que también, ¿no? No recuerdo muy bien. Bueno, Adriana, creo, trabajando con Mary Kay, según yo no lo habíamos leído. Pero bueno, Adriana, si tú eres experta en estética dental y facial y vendes Mary Kay, pues está mandado para hacer. O sea, ese nicho está mandado a hacer para ti porque ahora lo único que tienes que hacer es empezar a crear una comunidad entregándole contenido del cual eres especialista y, eventualmente, algunos de ellos te van a terminar comprando los productos de tu negocio. Claro que sí. Y por aquí, genial, que dicha participar en este estado en vivo. Gracias por aportar tanto con toda su experiencia y profesionalismo. Muchas gracias, Katika. Genial. Vale, ¿podemos continuar, Carlos? Ahora está, vale, ahora el tema de la herramienta para saber el tráfico. Realmente esta herramienta es para saber el tráfico de dónde llega de tu competencia también. De personas que ya están teniendo éxito y tú dices, ¿dónde encontrarán el tráfico? ¿De dónde les llega? Bueno, pues la primera es Builderall, que es la que nosotros trabajamos, que eso es lo que te da, es que es muy importante, es, por ejemplo, tu página de captura, llegan del anuncio o orgánicamente llegan, por ejemplo, 100 personas, ¿cuántas se registran? 10 es un 10%, 20 un 20%. Entonces, si no tienes, aparte de que es la herramienta que te permite construir todas tus páginas y todo el sistema. Si no, y aquí quería aprovechar que, pues, como ha dicho Carlos antes, ese sistema lo vas a encontrar todo el proceso en nuestro curso gratuito, ¿vale? Esa es la herramienta hoy en día de la mejor que existe, calidad-precio. Ninguna herramienta te va a dar tanto por tan poco precio, ¿vale? Y es la que debería implementar siquiera un sistema, si no, no va a poder construir un sistema digital. Después, Google Trends, esta la va a explicar Carlos, que es el que la ha manejado más. Sí, bueno, si tú estás más enfocado a la venta de producto, Facebook ayuda, por supuesto que sí, y te va a ayudar mucho. Pero nosotros recomendamos que también, junto con Facebook, utilices Google, porque es una herramienta muy poderosa. Y Google, al igual que Facebook, lo sabe todo de ti. Sabe tus gustos, tus preferencias, qué páginas has visitado. Aunque no utilices Android, por ejemplo, o no utilices Google Chrome, de todas maneras sabe qué páginas viste, qué videos estás viendo. YouTube, que si nos estás viendo ahorita por YouTube, bueno, pues Google lo sabe, que estás viendo el canal de coaches digitales y que estás viendo este entrenamiento gratuito. Lo sabe todo de ti. Entonces, tú puedes utilizar esa herramienta, que además es una herramienta gratuita, Google Trends, para ubicar ciertas palabras o frases claves que tu potencial cliente podría estar buscando en su navegador en este momento. Vamos a suponer que yo me dedico a vender bicicletas. Entonces, lo que voy a hacer es que entro a Google Trends y le pongo ahí que busque en México, obviamente, que es donde me encuentro yo, o incluso dentro de México, en la entidad federativa donde estoy, en el estado, en la comunidad, en el cantón, como le llaman, donde vives tú, o incluso en tu barrio, ¿no? ¿Qué personas están buscando bicicletas? Comprar bicicletas o arrendamiento de bicicletas o lo que, en fin, las palabras claves que estén vinculadas a tu emprendimiento. Y entonces Google Trends te va a indicar cuántas búsquedas hay en ese estado, en ese cantón, en esa región, en ese país, que tantas personas han estado buscando esa frase o palabra clave en los últimos 30 días, en la última semana, en el último año. Y de esa manera es que te puede ayudar a construir tanto pautas pagadas más efectivas, porque ya vas a saber lo que la gente está buscando donde tú vives, o bien que construyas contenidos de acuerdo a lo que la gente está buscando en este momento. De tal manera que si yo construyo, por ejemplo, una publicación en mi blog, vamos a suponer, no sé, los beneficios para la salud de montar en bicicleta, y utilizo en mi título, en mi artículo de mi blog, las palabras clave que la gente está buscando en Google Trends, va a haber mucha más probabilidad de que alguien vea mi post, buscándolo en Google, entre y me empiece a conocer. Correcto. Y la otra que la he puesto, pero es súper profesional, SEMRAS, esa la utilizan las grandes empresas realmente. Tiene una versión de una prueba gratuita de 15 días, ¿vale? Pero esa es la mejor herramienta que existe para saber el tráfico, ¿vale? De por dónde llega, para investigar la competencia, para todo lo que te puedes imaginar, de qué ciudad, de qué edad, todo está ahí, ¿vale? La puedes utilizar 15 días de prueba. Bueno, ahí ya hemos visto la de Google Trends, yo creo que la podemos, la he explicado muy bien. Y, bueno, llegado a este punto, yo creo, yo creo que seguramente, por favor, escribe en el chat, si te echa humo la cabeza de todo lo que consiste llevar un negocio digital, de crear tráfico, de cómo hago una página de captura, cómo la testeo para que mejore, cómo hago un anuncio, cómo, en definitiva, tienes la cabeza, como se ve en la imagen, que ya tienes tanta información, pero no sabes ni por dónde empezar, ni cómo testear, ni cómo, en definitiva, cómo escalar tu negocio o cómo arrancarlo, ¿vale? Es lo que le ocurre, lo que nos llegan muchos profesionales así, de todos los nichos, de que sí, yo sé ya más o menos lo que tengo que hacer, todo lo que hay, pero me estreso, me saturo con tanta información y me bloqueo, ¿vale? Pues, ¿quieres comentar algo más, Carlos? No, no, no. Pues, sí, pues nosotros, para desbloquear a la persona y que comience a tener resultados desde ya, ¿vale? Pues, pensamos por ti, creamos toda la estrategia, te enseñamos paso a paso, tanto en clases didácticas, donde te decimos, comparte pantalla, mira, en este botón haces esto, allí haces lo otro, o sea, sinceramente, hacemos todo el contenido y lo explicamos como si fuera para un niño de 8 o 10 años, súper fácil, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos ya los pasos y tenemos la estrategia, ¿vale? Y tenemos, como ves ahí, tenemos una academia en la que enseñamos todo el paso por paso para que sepas desde la A hasta la Z, lo que tienes que hacer en todo momento, si te bloquea, si te atranca, perfecto, ahí estamos para enseñarte y guiarte, quitarte ese desbloqueo y que siga tu negocio o ya lo estás creando de cero o lo estás pasando, tienes un negocio físico y lo estás pasando lo digital, ¿vale? Es lo más efectivo, lo más rápido que sirve para escalar un negocio, evidentemente, lo puedes hacer tú, evidentemente, con lo que vas viendo en los directos y demás, pero sabemos que salen muchos bloqueos, muchos problemas y cuando tienes una persona que está continuamente guiándote, es cuando realmente escalas más rápido. Es correcto, es correcto. Tienes nuestro curso gratuito, te repetimos, es coachesdigitales.com donde te vamos a enseñar el paso a paso. Es un curso que además tú puedes estar observado, está grabado, entonces puedes ver los módulos todas las veces que quieras, entrar una y otra y otra vez y te enseñamos a construir tu primer sistema automatizado, completamente gratis. Pero sabemos que aún así en el camino pues van saliendo piedritas que nos van representando quizá algún obstáculo que de acuerdo a nuestra experiencia, de acuerdo al nivel de preparación que tengamos, esas piedritas en el camino de alguna manera nos pueden representar, ¿no? No llegar al resultado que estamos esperando y entonces, bueno, para eso es la Academia de Coaches Digitales que tenemos, de hecho, alumnos de todo, multinivelistas, gente que vende productos físicos, que vende predios, incluso bienes inmuebles, vaya, aquí en México. Entonces, tenemos de todo ahí y, bueno, obviamente, pues nos enfocamos en lo que tú estés trabajando, que eso es otra cosa necesaria. ¿Por qué? Porque tú puedes estar vendiendo la cantidad de productos diferentes que quieras, como nos decía Jenny ahorita, que quizá ella vende productos de nichos muy diferentes. Bueno, pues para cada uno de ellos se tiene que crear una herramienta diferente. ¿Continuamos, amigo? Sí. Ok. Listo. Entonces, ya habrás visto alguno de nuestros otros lives. La Academia tenemos una clase a la semana magistral donde hablamos de un tema en específico de ventas de marketing digital o de alguna de las herramientas que nosotros mismos utilizamos en nuestros emprendimientos. Una clase técnica donde vas a aprender cómo hacer, cómo implementar justamente lo que, digamos, ver la parte de cómo se construye lo que vimos en la clase magistral y una clase de implementación también al mes donde lo vas a saber aplicar específicamente a tu negocio. Una clase de preguntas y respuestas porque eso siempre surge a la hora de estar construyendo el sistema automatizado, a la hora de estar implementando las estrategias, como en el caso del entrenamiento de hoy, marketing digital o marketing de, perdón, marketing de pago, marketing orgánico y de repente ahí me atoro, de repente no estoy teniendo los resultados que espero. Bueno, evidentemente para eso es las clases de preguntas y respuestas para ver casos específicos. ¿Qué más te regalamos a la hora que tú ingresas a nuestro, a nuestra academia? Ya te regalamos un embudo listo para prospectar que ya no tienes que hacer ninguna configuración tú. Obviamente se adapta a tu propio nicho de negocios, pero es un embudo ya testeado, un embudo que sabemos que funciona porque muchos de ellos los implementamos nosotros mismos. Tienes acceso al área privada de miembros donde puedes ver todos los entrenamientos y las clases anteriores y el acceso a nuestro grupo de apoyo alumnal que lo comentamos todo el tiempo. Pusimos ahí un valor X, pero el acceso al grupo de alumnos es oro. ¿Por qué? Porque ahí tú te apalancas de la experiencia, del trabajo, de los éxitos y también de las dificultades de los otros alumnos que podrán estar en tu nicho o no, pero te van a ayudar a crecer en tu propia formación y en tus propias experiencias. Todo con un valor de más de 2.200 dólares, pero que tú hoy solamente vas a pagar 39 al mes. Correcto, Carlos. Y comentando nuestro último, nuestro alumno que hablaba de bienes raíces, que no tenía resultados. Bueno, pues claro, él había comprado cursos, pero en todos se había bloqueado, se había estancado y seguía los pasos del curso, pero ¿qué pasa? Que tienes que testear. Por mucho que te enseñen un curso, tienes que testear. Y ahí es donde él se bloqueaba. Le dijimos todo lo que tiene que ir cambiando y ahora está trabajando en cambiar, pues principalmente su página de captura, porque no le llegaba, invertía, pero no le llegaba apenas contacto, con lo cual estaba bloqueado y ya le hemos desbloqueado y mira que había comprado cursos y demás. Pero, ¿vale? Entonces, es muy importante cuando una persona te está asesorando en vivo, estás con la persona, le cuentas tus problemas, te guías por dónde tienes que seguir los pasos. Eso vale muchísimo más que cualquier curso que esté grabado, evidentemente. Como en vivo, no existe nada. Y las clases en vivo es lo mejor que puede haber hoy en día. Ahí tienes el link, ¿vale? La persona que quiera pinchar y ver la información, puedes entrar, vas a ver todo detallado como lo estás viendo en pantalla. Y, ya te digo, 39 dólares mensuales por aprender y escalar tu negocio rápido. Creo, ¿qué opinas, Carlos? Yo lo que opino es que ojalá yo hubiera encontrado ese precio cuando empecé, pero no. Yo tuve que desembolsar con mi mujer por un curso 697 euros, más de 800 dólares, creo que es la conversión. Y tuve que hacerlo yo. O sea, tuve que el único apoyo que tenía era en un grupo de WhatsApp donde estábamos todos. Uno comentaba una cosa, otro otra, pero que realmente tuve que hacerlo yo viendo lo que había en el curso, ¿vale? Sí, yo en mi experiencia personal también es algo parecido. Compré unos cursos por ahí donde nada más nos daban una clase de preguntas y respuestas a la semana. Y obviamente todo el mundo preguntaba cosas que tenían que ver sobre sus casos. Si no alcanzabas a postear ahí tu pregunta, pues te tienes que esperar una semana que te la respondieran porque no te respondían por interno, porque no se sentaban contigo y eso es realmente algo que te limita a la hora de crecer. ¿Sale? Entonces, eso es. Ahí tienes ya el enlace. Y muy importante, sí, muy importante, Carlos, de que hay 14 días de garantía, evidentemente. O sea, tienes 14 días. Si entras y el día 13, faltando un minuto, quieres abandonar, pues se te devuelve tu dinero. Y también una garantía súper importante es que si tú estás en la academia 6 meses y aplicas todo lo que se aprende y no tienes resultados, se te devuelve íntegro los 6 meses. Pero hay que demostrar que has tomado acción, evidentemente. ¿Vale? ¿Por qué ofrecemos esta garantía? Porque estamos seguros de que el contenido es tan, tan bueno. O sea, este contenido que te hemos dado hoy es bueno, ¿verdad? Porque es bueno. Pues imagínate cómo puede ser el contenido que es de pago. Imagínate, muchísimo mejor. ¿Vale? Porque evidentemente todos los emprendedores no van a dar el 100% de su conocimiento lo que es gratis. Entonces, no venderían. Sería su ruina. Sería la ruina más grande. ¿Vale? Muy bien. Bueno, esperemos que te haya gustado el entrenamiento gratuito, que empieces a aplicar todo lo que te compartimos el día de hoy, que empieces ya a hacer tus publicaciones orgánicas y tus publicaciones de pago con los consejos que te dimos, con algunos de los datos. Empieces a implementar ya un proceso automatizado. Ahí tienes también nuestro curso coachesdigitales.com, un curso gratuito donde te enseñamos paso a paso cómo construyas tu primer embudo de ventas, tu primer sistema automatizado de ventas y utilices los consejos que te dimos hoy para que dejes de estar perdiendo dinero en tráfico de pago que no funciona, que no genera impacto y en tráfico orgánico que te hace perder mucho tiempo. Y recuerda que también mucha gente me dice, es que yo prefiero el tráfico orgánico que el pagado. ¿Por qué? Porque el otro no sé si va a resultarme y voy a perder plata. Sí, pero si el tráfico orgánico quizá no pierdes plata, pero pierdes horas. Y ahí está la diferencia. Si tú inviertes bien tu dinero, por ejemplo, en el tráfico de pago, te va a traer un retorno de utilidad. En cambio, el tráfico orgánico, si inviertes horas y horas y horas y al final de cuentas no logras, pues ese tiempo nadie te lo regresa. Por ejemplo, si tú te estás esforzando en intentar convencerle a tu cliente que tu producto es el mejor o que tu servicio o que tu oportunidad de negocios es insuperable por tu plan de compensación, etcétera. Y al final, después de dos, tres horas, de dos, tres días de estarlo convenciendo, la persona te dice déjame pensarlo o no lo sé. Ese tiempo ya nadie te lo va a devolver. Yo quería aportar en que hay personas que nos llegan y nos dicen los anuncios no funcionan. Yo ya lo he intentado para mi nicho o para mi producto no funciona. O sea, y resulta que es que, o sea, se han gastado el dinero en crear anuncios, pero no se han gastado dinero en aprender cómo crear anuncios. O sea, primero la educación y después la práctica, ¿vale? Por eso es que es súper importante primero la formación. Es así. Y pues, Carlos, creo que hay algún comentario por aquí más. Sí. Y nos vamos a despedir. Date cuenta que normalmente es una hora, hora y poco y vamos por una hora y media casi. Sí, sí, sí. Listo. Bueno, antes de eso, yo quiero poner un ejemplo al respecto a lo que mencionaste ahorita. Justo una de nuestras alumnas le pasó eso. Creamos su sistema de ventas, su campaña muy optimizada, generando más de 40 contactos para su negocio todos los días y de repente no vende. Ahí que está fallando. El sistema está funcionando, está optimizado, pero no se ha educado para hacer cierres de ventas efectivos. Entonces ahí hay algo que nos está faltando. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, porque nos lanzamos a vender, nos lanzamos a ofrecer productos, servicios sin capacitarnos previamente, sin educarnos. Pues entonces, obvio, los resultados nos van a llegar, sí, pero más despacio. Y eso es lo que damos a la academia, desde crear el sistema hasta cierre de ventas. Y créeme que lo más importante, evidentemente, que traes tráfico, que el sistema funcione, pero que es lo que acaba de comentar Carlos. Si mucho tráfico, mucho contacto, pero no cierra las ventas, después se puede cerrar en automático o se puede cerrar manual, evidentemente. Un comentario y nos despedimos, Carlos. Listo. Yo estaba pensando hacer una masterclass, nos dice Katika, y luego ofrecer un seminario. ¿Debo pensar qué tema ahora es de importancia para las personas en lo jurídico? Carlos, yo el tema jurídico, la verdad, pero bueno, una masterclass está genial si quieres vender a muchos a la vez. Eso es lo mejor que existe, ¿vale? Una masterclass en vivo y ofrecer un seminario. ¿Seminario se refiere a academia? Sí, a un curso probablemente. Pues evidentemente es un gran sistema porque vendes a muchas personas a la vez, pero requiere de experiencia, requiere de testear y requiere de muchas más cosas, ¿vale? Porque vender uno a uno, bueno, crear una cita con una persona y uno a uno, es más fácil, evidentemente, pero requiere de trabajar más horas, mientras que la masterclass y después vender tu curso o lo que sea, requiere de más experiencia y de testear mucho. Ahora, yo, mi consejo para Katika es que hay 100 temas diferentes que son de interés común en materia legal. Por ejemplo, puedes hacer un seminario sobre, es que no me dijiste cuál era tu especialidad, pero ya habíamos mencionado algunos ejemplos, divorcios, adopción, es un tema de mucho interés para muchas personas. Por ejemplo, cómo puedas crear tus páginas legales, que hoy en muchos países es ya incluso apenas de mucho dinero y mucha gente no tiene sus páginas legales en sus sitios web, entonces puedes ayudar por ahí. En fin, hay un universo de cosas que tú puedes producir con tu experticia, con tu educación, con lo que ya eres un experto en autoridad y comercializarlo. Bueno, pues nos vamos a despedir, Carlos, desde aquí, desde España, son ya las 8 y media de la tarde, aunque ya no anochece hasta cerca de las 10, o sea que ya estamos en prácticamente horario de verano. Yo me despido deseándote, a ti que estás aquí en directo, primero, enhorabuena por estar aquí, porque es lo que te va a llevar en estos entrenamientos, te va a inculcar el seguir y el aprender, ¿vale? Y desearte mucho éxito, me encanta, me gusta la palabra éxito y bendiciones, ¿vale? Es de allí, de Latinoamérica. Y que aquí estamos todos los viernes, ya tienes nuestro curso gratis, nuestro canal de Telegram, que si no has entrado, lo vas a ver después en el vídeo, cuando subamos la grabación, pondrás un enlace al canal público de Telegram y entre el canal público de Telegram, contenido gratuito, YouTube, ¿vale? Te damos todo para que tomes acción. Ahora, el tema de escalar tu negocio ya requiere de más cosas que tomar acción. Tomar acción ya, pero con experiencia, sabiendo lo que se hace. Muy bien, pues igualmente yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Si nos estás viendo en la repetición igualmente, te repito, lo único que te pedimos a cambio de toda esta información es que nos regales un me gusta y que nos sigas también en las redes sociales. Y ahí está nuestro curso digital, perdón, en coachesdigitales.com. El canal de Telegram también nos encuentras como arroba coachesdigitales. Y ahí damos todavía mucho más contenido, podcast a lo largo de la semana, con herramientas técnicas, estrategias que nosotros mismos implementamos en nuestros emprendimientos y que estamos seguros te van a ayudar a crecer el tuyo. Yo soy Carlos Rubio y también les envío un fuerte abrazo desde México. Chao, nos vemos el siguiente viernes.